¿Qué es la doctrina de Lutero? ¿Qué es la doctrina de Lutero? Por decirlo así, de la muerte a la vida, dijo este hombre. Hermanos, quiero leerles yo una oración de Lutero, que el día 17 de abril del año 1521, Martín Lutero, luego de varios años de que él había clavado ya las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, fue llevado ante lo que conocemos como la dieta de Worms, que era una asamblea imperial, ¿cierto? Donde estaban las más grandes autoridades del imperio romano germánico de aquellos días. Y ante su primera comparecencia, ante esta dieta, Martín Lutero, ¿cierto? Bajo la presión de estar con las más grandes autoridades, ¿cierto? De aquel entonces, él pidió, bueno, primero le pidieron las autoridades que él pudiera retractarse de sus escritos y de muchas de sus tesis, exactamente 41 de sus 95 tesis, ¿cierto? Que él se retractara. Entonces Lutero, bajo la presión que tenía, él pidió o solicitó que se le diera 24 horas para pensar y meditar y dar una respuesta. Y hay una oración escrita, ¿cierto? Yo creo que varios de ustedes ya la han escuchado. Pero es una oración tan preciosa, tan piadosa, tan dependiente del Señor, que yo se las quiero leer a continuación. En ese periodo que él pidió, en esas 24 horas, él hizo esta oración al Señor. Dice así, Dios Todopoderoso y Eterno, ¿qué cosa tan vil es el mundo? ¿Cómo se abren en él las bocas de los hombres? ¿Cuán pequeña es la confianza de los hombres en su Dios? ¿Qué débil y temerosa es la carne? ¿Y qué poderoso y activo el diablo con sus apóstoles y sabios del mundo? ¿Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo? Ellos miran solamente lo que es grande y poderoso, magnífico y fuerte ante sus ojos, y lo que tiene apariencias exteriores. Si yo hubiera de imitarlos, pronto me vería abandonado y juzgado por el mundo. Dios mío, oh Dios mío, tú solo eres Dios, el Dios mío. Ayúdame tú contra la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo, y solo tú, porque la causa no es mía, sino tuya. Por mi persona, no tengo nada que ver con ella. Ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo, porque yo por mi parte podría tener tranquilos y quietos días en el mundo, y vivir sin perturbación, pero tuya es la causa, Señor. La causa justa y eterna. Ayúdame tú, oh Dios mío, fiel y eterno. Yo no tengo confianza en ningún hombre. Todo sería en vano, nada aprovecharía. Todo lo que es carne y confía en carne es falible y perecedero. Oh Dios, oh Dios, no me escuchas mi Dios, ¿estás muerto? No, no puedes morir, solamente te escondes de tus criaturas. No me has elegido para esta causa según creo saber de cierto. Te lo pregunto, y si es así, tú debes dirigir mis pasos, porque nunca en mi vida me habría propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos. Y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu Hijo querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, ¿dónde te escondes? ¿Por qué tardas? Tú, Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven, yo estoy pronto hasta perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa y tuya es, y por lo tanto no me separaré de ella y de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera lleno de diablos. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido y despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar solo el cuerpo, el alma es tuya, a ti pertenece y permanece también contigo por toda la eternidad. Amén, Dios mío, ayúdame. Amén. Hermano, qué tremenda oración de este hombre, qué oración tan piadosa, tan dependiente de su Dios. Al día siguiente, el día jueves 18 de abril, Lutero compareció ante este tribunal con una asistencia aún mucho mayor, y dio él una amplia respuesta a esas preguntas en alemán, pero había un interlocutor ahí llamado Johann Eck, que lo interrumpió, y en algún momento de su respuesta le dijo que debía también responder en latín, en el idioma latín, y le preguntó directamente que Lutero pudiera responder de manera certera, como le llamaba él, sin cuernos, si se retractaba de sus escritos o no lo hacía. Le dice Johann Eck, ¿repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió, dice la historia, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta, yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día, que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido, hermano dice Lutero, por el testimonio de las escrituras, o por razones evidentes, me mantengo firme a las escrituras por mí adoptadas, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro actuar contra la conciencia, a Dios que me ayude, amén. Hermano, que valentía le dio Dios a Lutero ese día, estando solo contra el mundo, contra todas las autoridades de aquellos días, que corría el riesgo aún de su propia vida, de que su vida fuera quitada, pero este hombre valientemente, y obediente a la palabra de Dios, siguió haciendo la voluntad de Dios, y aquí Lutero afirma aquel principio, que fue el principio formal de la reforma, que es la sola escritura, la palabra de Dios, amén, como única fuente de autoridad, no concilios, no el Papa, sino solo la escritura, solo la palabra de Dios, hermanos, y la palabra de Dios, nos demanda llevar a nosotros como creyentes, una vida piadosa, una vida piadosa, la pregunta es, ¿tienes tú? ¿tengo yo una vida piadosa? ¿vivo yo una vida para el Señor? ¿cómo es nuestra oración? son nuestras oraciones dependientes de Dios, yo me gozaba con cada oración, hermanos, me gusta poner mucha atención cuando hermanos están orando, porque puedo notar, ¿cierto? la dependencia del Señor, puedo notar la teología, ¿cierto? la doctrina, dentro de cada oración, es tan maravilloso, poder, ¿cierto? ser dependientes a Dios en oración, ayer también conversaba con una hermana por ahí, que ora bastante, ¿cierto? y le pedí oración también por mi vida, y ella me enseñaba cuán importante, y cuánto nosotros debemos creer en la oración, cuál es el poder, ¿cierto? de la oración, muchas veces dudamos, ¿cierto? del poder de Dios, hermanos, estas doctrinas, estas verdades que resurgieron en la reforma, nos deben llevar a vivir vidas agradables a Dios, vidas entregadas completamente a Dios, no basta simplemente con un conocimiento intelectual de estas cosas, sino que debemos llevarlas a la práctica, Juan Calvino decía que la comprensión teológica y la piedad práctica eran inseparables, la comprensión teológica y la piedad práctica eran inseparables, decía él que no hay verdadero conocimiento donde no hay verdadera piedad, no hay un conocimiento real de la palabra de Dios, si ese conocimiento no le lleva a vivir vidas piadosas, nuestra teología hermanos, no es simplemente un conocimiento intelectual, no basta con conocer la vida de los puritanos, no basta con leerse teologías sistemáticas, con saber defender las doctrinas de la gracia, si no vivo de acuerdo a la palabra de Dios, no basta, nuestra teología nos lleva a vivir vidas prácticas, Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 verso 27, solamente dice él que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otro pasaje en Efesios, dice que andéis como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados, o sea ese llamado de parte de Dios, nos lleva a vivir vidas de acuerdo a esa vocación con la cual fuimos llamados. Hoy vemos muchas personas, derramando todo su conocimiento en muchos lugares, en debates, aún en redes sociales, y levantan una bandera de ser celosos de la doctrina, pero cuando vemos sus vidas hermanos, no hay piedad en ellos, no hay un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Nos metemos en cosas tan delicadas a veces, donde no podemos entender la mente de Dios, y tratamos de comprenderla y de explicarla, pero no practicamos cosas tan simples como el amor a los demás. No basta con conocer la teología del pacto, la doctrina de la gracia, ser confesional, llamarse reformado, lo primero que debemos hacer es reformar nuestra propia vida hermanos. Que el Evangelio se vea reflejado en nosotros. Me encanta un pasaje en Juan capítulo 13, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El mundo no va a conocer que somos discípulos de Cristo, si estamos debatiendo sobre ciertos temas, teológicos complicados. No va a conocer si hay amor los unos por los otros primero. No digo que el otro sea malo, sino que el conocimiento va de la mano con la piedad. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. No conoce a Dios. Y a veces en muchos debates hermanos, ni siquiera podemos ver una pizca de amor. Qué triste es eso, ¿cierto? Calvino decía, somos de Dios, vivamos por tanto para Él, y muramos para Él. Somos de Dios, esfuércense, en consecuencia, todas las partes de nuestra vida, por alcanzarlo como nuestro único fin legítimo. 500 años después de la Reforma, hermanos, se ha perdido eso que los reformadores lograron, o lo que Dios hizo a través de ellos, que la Iglesia, ¿cierto?, sea reformada, ¿cierto?, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Iglesia reformata, siempre reformata, secundum verbum Dei. Y esa parte secundum verbum Dei, era muy importante, porque es de acuerdo a la palabra de Dios. La Iglesia se reforma, de acuerdo a la palabra de Dios, es corregida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la doctrina, debe ir de acuerdo también, con la vida espiritual del cristiano. A veces sabemos muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? No estoy hablando simplemente de los libros de teología, sino con la palabra de Dios. Los libros de teología enseñan muchísimo, aprendemos muchísimo de ello. Pero la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Nos dice que nosotros fuimos apartados para Dios. Fuimos llamados por Él, ¿cierto? Vimos ayer también. Él nos conoció antes de la fundación del mundo. A esos que conoció, tenía un plan para ellos, ¿cierto? Una predestinación, que era para hacer conforme a la imagen de su Hijo. Y a esos que predestinó, ¿cierto? También llamó. Es una obra de regeneración en nosotros, de salvación. Y a los que llamó también justificó. Por la fe. ¿Cierto? Y a los que justificó también glorificó. Una obra de Dios, de principio a fin, de eternidad, hasta la eternidad. Y eso es maravilloso, hermanos. Cómo Dios nos ha apartado para Él. Tú puedes conocer la doctrina de la gracia, pero cuidado con que esas doctrinas, ¿cierto? te puedan convertir en un arrogante. Incluso menospreciando a otros, que no tienen la misma luz que tú. Cuidado con eso, hermanos. En nuestro medio, ¿cierto? Hemos visto un despertar a estas doctrinas bíblicas. Pero, como dice también Sugel Michelén, muy acertadamente, cuidado con que las doctrinas de la gracia se prediquen sin gracia. Sin la gracia de Dios. Pablo dijo a Timoteo, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debemos cuidar la doctrina, pero también tener cuidado nosotros. Somos muy peligrosos. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 3. Dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda dirigencia, mira hermanos, vosotros también poniendo toda dirigencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Hermanos, ¿estamos preocupados realmente de nuestra relación y nuestra comunión con Dios? ¿Cuánto nos ocupamos de nuestra intimidad con el Señor, de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo de lectura bíblica? ¿Cuándo fue la última vez? Como el otro día escuchaba, un hermano de acá subió un sermón de Martín Lloyd-Jones, acerca de la oración, y tú escuchando un poco, y decía Lloyd-Jones, acerca de cuándo fue la última vez, que nosotros oramos al Señor, y nos olvidamos del tiempo, nos olvidamos de que existía el mundo alrededor, sino que era una comunión cercana, sincera, con el Señor única, una relación, íntima, con nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Muchas veces oramos preocupados del tiempo, oramos preocupados de lo que tenemos que hacer después, pero ¿cuándo fue la última vez que en oración nos entregamos completamente al Señor? Es por eso, hermanos, que no basta simplemente con el conocimiento intelectual de esta doctrina, sino que deben impactar nuestras vidas, impactar nuestras vidas, no pueden tus libros estar por sobre la palabra de Dios. Para Calvino, la piedad tiene que ver con la actitud correcta del hombre hacia Dios, esta actitud incluye conocimiento verdadero, dice él, adoración sincera, fe salvífica, temor filial, sumisión devota, y amor reverencial. Él escribe que la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre, no menos que de temor y reverencia como Señor, que abraza su justicia y tiene más temor de ofenderlo que la muerte. Esa es la verdadera piedad. Y la palabra piedad viene del griego, ¿cierto? Eusebeia, que significa ser devoto, ¿cierto? Que se caracteriza por una actitud en pos de Dios, por una vida entregada a Dios, por una vida dependiente de Dios, de hacer lo que es agradable a Él, de vivir vidas santas delante de Dios. Por eso para el hombre piadoso, para la mujer piadosa, ¿cierto? La preocupación más profunda es Dios mismo y las cosas de Dios. Yo a veces digo, cuando nos comprometemos mucho en ciertas cosas, en ciertas áreas de la obra de Dios, un dicho que escuché de un pastor muy antiguo hace muchos años, que Él decía, cuidado con preocuparte tanto de la obra de Dios, y descuidar al Dios de la obra. A veces nos preocupamos de las cosas, ¿cierto? De los quehaceres, pero descuidamos mi relación con Dios, al Dios de la obra. Entonces, la preocupación más profunda del hombre y la mujer piadosos, deben ser Dios mismo y las cosas de Dios. Conocer más a Dios, poder tener más comunión con Él. Dice el verso 3 y 4 aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, hermanos míos, por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí el apóstol Pedro nos dice, ¿cierto? Que al venir a Cristo nosotros somos insertados, somos partícipes de aquella naturaleza divina de Dios, ¿cierto? Él nos separó, nos apartó de la corrupción del mundo, y nos hizo partes de aquella naturaleza divina. Pero a la vez también, desde el verso 5 en adelante, nos dice también que nosotros debemos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia en el crecimiento, en añadir a nuestra fe virtudes cristianas, en añadir a nuestra fe, ¿cierto? La santificación, la Biblia nos llama, hermanos, a ser santos como Dios es santo. La santificación es un acto sinérgico, ¿cierto? Dios obrando soberanamente de una manera que nosotros no sabemos, en nuestra vida para la santificación, ¿cierto? Dice la Biblia, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero la Biblia también nos llama a nosotros, ¿cierto? A santificar nuestras vidas, a ser santos, a procurar la santidad. La salvación es un acto monérgico, ¿cierto? Dios obrando en el corazón, en la vida del hombre, pero la santificación es sinérgica. El hombre también, haciendo algo. Dios nos llama, ¿cierto? A ser santos. A pesar de que cuando nosotros queremos ser santos, ¿cierto? Procuramos ser santos, es Dios mismo que puso ese deseo en nosotros, porque Él produce así también el querer como el hacer, según su buena voluntad. Pero la Biblia nos llama, ¿cierto? Añadiendo a la fe, los elementos propios también de la madurez cristiana. Es la fe, ¿cierto? Según Pedro, no el punto de llegada, ¿cierto? No la meta final, sino el punto de partida para el cristiano. Y hermano, en Cristo, aunque somos llamados, ¿cierto? A venir a Cristo, los que somos creyentes, podemos vivir vidas para Cristo, vidas para el Señor, vidas piadosas. Podemos ser soldados fieles, ¿cierto? Hijos obedientes, porque dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado, ¿cierto? La posibilidad de poder vivir vidas agradables para Él, por su divino poder. Los antiguos predicadores, ¿cierto? Experimentales, como los puritanos, enseñaban ellos a cómo vivir cerca de Dios. Ellos no nos enseñaron solamente teología, ellos nos enseñaron a cómo vivir cerca de Dios. Ellos decían, no puede usted fingir una vida reformada y experimental, como tampoco pudiera fingir una predicación experimental reformada. Así como las personas pueden reconocer a los ministros que no viven lo que predican, pues nosotros debemos vivir cerca de Dios para mostrar a otros que el cristianismo es real y experimental. A veces mostramos todo lo contrario, ¿cierto? A veces alejamos más a la gente de las verdades, con nuestras actitudes, con nuestra vida poco piadosa. Para que nuestras palabras y acciones demuestren piedad, nuestros propios pensamientos deben latir con la piedad que sólo fluye de una relación íntima con Dios. Proverbios 23, 7 dice, porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La verdadera piedad fluye, hermanos, de una relación íntima con Dios. Eso lo decían los puritanos. Aquí habla el texto también del divino poder, ¿cierto? Ese poder divino, salvador, que nos ha otorgado en un don todas las cosas, ¿cierto? Que pertenecen o que tienen relación a la vida y a la piedad, ¿cierto? A la vida espiritual. A eso se está refiriendo el texto y a la piedad cristiana. No habla algo, ¿cierto? Como dicen algunos, escatológico aquí, ¿cierto? De la vida eterna o algo parecido. O algo después de la muerte. Si no, está hablando de una realidad presente aquí en este mundo. Todas las cosas que pertenecen a esta vida, a nuestra vida espiritual y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, Dios nos llamó por su propia bondad, ¿cierto? Para su gloria. Para entregarnos también todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, nosotros podemos vivir vida santa. No es para un grupo, ¿cierto? De puritanos. No es para los líderes de la iglesia. No es para los pastores. Es para cada uno de los creyentes, hermanos. Que debemos vivir nosotros vidas piadosas. Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí Pedro nos dice que mediante estas promesas nosotros compartimos la naturaleza de Dios. Ahora, Pedro es cuidadoso con sus palabras y nos dice que nosotros compartimos su ser, sino su naturaleza. Que esto indica nuestro crecimiento, ¿cierto? Nuestro desarrollo y carácter como cristiano. Eso es lo que está apuntando Pedro aquí. Si nosotros no podemos participar de la esencia de Dios, porque seguimos siendo seres humanos, ciertos, creados por Dios. Lo que Pedro revela aquí es que nosotros compartimos la santidad de Dios. Que Dios nos ha llamado y nos ha permitido ser santos como Él es santo. A eso se refiere que Él nos ha dado o nos ha hecho partícipes de su naturaleza. No somos dioses pequeños, sino que compartimos los atributos comunicables de Dios. ¿Amén? Hay atributos comunicables e incomunicables, ¿cierto? Los incomunicables son toda aquella grandeza de Dios que nosotros no tenemos. Su soberanía, ¿cierto? Su poder, su uniciencia. Pero hay otros atributos que sí Él nos ha comunicado. El amor, ¿cierto? La piedad, la santidad. Y que nosotros podemos ser santos porque Él es santo. Porque nosotros fuimos, hermanos, apartados para Él. Es por ello que debemos esforzarnos en vivir vidas piadosas. Debemos ejercitarnos para la piedad. Como leí adelante el hermano, cuando leí a Timoteo capítulo 6, que dice Pablo a Timoteo, más tú, hombre de Dios, sigue estas cosas, sigue la justicia, la piedad. El hombre de Dios debe seguir esas cosas. Entonces, hermanos, debemos ejercer la piedad en la iglesia, debemos ejercer la piedad con nuestro prójimo, en la familia. Qué importante, hermanos, es vivir vidas piadosas. Nadie nos conoce más que nuestras propias familias, que nuestra esposa, que nuestros hijos. Un pastor puede predicar muchas cosas del púlpito, ¿cierto? Pero su esposa, ¿cierto? Ahí abajo, sus hijos están diciendo si él realmente vive esas cosas. Vuelvo a lo anterior, es cierto, hay muchos teólogos de hoy día, de Facebook, de redes sociales, y en muchas iglesias, lamentablemente no se ve piedad, no se ve amor al prójimo, no se ve un esfuerzo por añadir a la fe virtud. Y Cristo enseñó que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Cristo resumió los diez mandamientos en dos. Los primeros cuatro tenían que ver con mi relación con Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y los siguientes seis, es mi relación horizontal con el hombre, con mi prójimo. Es por eso que Cristo lo resumió en dos. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es importante el amor eclesiástico, el amor entre hermanos. Porque en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieras amor los unos por los otros. No simplemente cuánto sabes de teología, intelectualmente, sino si tuvieras amor, si llevas la teología a la práctica. Primera de Juan capítulo 4, verso 20, 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Ese amor, hermanos, debemos mostrarlo con nuestros hermanos en la iglesia. Ser de bendición a mis hermanos. Ser de edificación a mis hermanos. Wow, hermano, fui edificado con la canción que cantó mi hermano acá, porque revela tantas doctrinas verdaderas, ¿cierto? Ese precioso himno en el monte Calvario, pero también ser edificado al que él está usando sus talentos para la gloria de Dios, para edificar al pueblo de Dios. Y así todos debemos usar nuestros talentos y dones para edificar a otros. Para eso nos fueron dados. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así yo también demuestro amor. Al estimular a mi hermano a la moda, es un don de Dios que nos impulsa a vivir para su gloria. La piedad no es una cosa, sino la manifestación de los frutos del Espíritu Santo en el creyente. Solo un hombre regenerado puede manifestar genuina piedad, que es conforme al conocimiento revelado de Dios en la Escritura, el cual lo hace celoso de buenas obras. Estas obras son nacidas de una fe viva, conforme a los mandamientos de Dios. O sea que la piedad es la doctrina puesta en acción, vivida, practicada. Eso decían los puritanos. La piedad es la doctrina puesta en acción, vivida y practicada. No importa entonces cuánto sabemos intelectualmente de teología, si no somos capaces de practicar las cosas más básicas y más esenciales de la vida cristiana. Como el amor. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un verdadero creyente, la evidencia de ese nuevo nacimiento será ir creciendo en piedad, será vivir una vida piadosa. La piedad, hermanos, no es un lujo espiritual del pasado. La piedad es una evidencia de cada cristiano verdadero. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder. En verso 5 dice, Vosotros también. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Aquí el apóstol especifica de qué modo debe vivir un cristiano, ¿cierto? Alejándose del mundo y practicando estas preciosas virtudes. Dice, poniendo toda diligencia, esforzarse por añadir a la fe que ya está, ¿cierto? La confianza en el Señor, la fe puesta en Jesucristo ya está. Pero a esa fe debemos agregarle virtud. Y Lloyd-Jones dice que aquí virtud significa un poder moral, una energía moral que indica actividad o vigor del alma. O sea, lo que Pedro está tratando de decir es que nuestra fe debe ser una fe viva, una fe activa, una fe vigorosa, una fe enérgica. A esa fe debemos añadirle virtud. Un valor acrecentado, ¿cierto? Por el cumplimiento del deber cristiano. A la fe agregarle ese poder moral, esa virtud. Y a la virtud, conocimiento. O sea, la fe no es un suicidio, ¿cierto? intelectual. Si no es, a esa fe tenemos que agregarle también, ¿cierto? Un conocimiento más profundo de Dios, de su obra, de sus hechos que están relatados, obviamente, en las Escrituras. El mismo Jesús dijo, ¿cierto? Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y al conocimiento, dominio propio, ¿cierto? Y el dominio propio es la capacidad de dominar nuestros impulsos carnales. Es la capacidad de poder dominar esos impulsos. Es la templanza, la fuerza interior. Pero no mi fuerza, sino esa fuerza que da el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu deposita en el cristiano para no pecar, para sacar, ¿cierto? Los deseos carnales de nuestra vida. Y eso señala madurez. Cuando una persona tiene dominio propio, señala madurez en su vida. Y a ese dominio propio, ¿qué más debemos añadirle? Paciencia. Y esa palabra, ¿cierto? Indica una firmeza en la fe durante la prueba y durante el sufrimiento. La paciencia también es el fruto del Espíritu Santo, al igual que el dominio propio. El dominio propio nos ayuda a resistir la tentación, pero la paciencia nos ayuda a soportar la prueba y el sufrimiento. El dominio propio nos enseña a poder soportar aquellas tentaciones. Pero la paciencia la prueba. Y a la paciencia dice el texto también piedad. ¿Cierto? Y es el tema que estamos mencionando hoy día. Esa piedad, Eusebella. Buscar la comunión con Dios reverentemente. Buscar el conformarse a su voluntad. El vivir para Él. El servir a Cristo en toda área de mi vida. El entregarle a Cristo toda mi vida. Y a esa piedad afecto fraternal. ¿Cierto? Ese término indica ese amor que se debe expresar también fraternalmente a los hermanos en la fe. Indica hermano este amor fraternal la dependencia que nosotros tenemos de otros cristianos. Yo digo, compartía también allá en Gracias Soberana la semana pasada, qué bendiciones poder compartir con los hermanos. Qué bendiciones en la iglesia. Qué bendiciones en la comunidad cristiana. ¿Cierto? El poder tener comunión unos con otros. El poder ser alentado por otros hermanos. El poder hablar el mismo idioma. ¿Cierto? El poder ser parte de la familia de la fe. Porque no se puede ser ¿Cierto? De la fe de Cristo y estar separado del cuerpo que es la iglesia. Es una comunidad de la iglesia donde yo puedo crecer, desarrollarme. Donde yo participo de ese afecto fraternal. De la comunión. De las fricciones aún para formar mi carácter. Hermanos, es una bendición la iglesia de Cristo. Al igual que un niño necesita de un hogar para formar su carácter y también su personalidad, el cristiano también necesita de la iglesia. Necesita de la iglesia para formar las virtudes cristianas. Para santificar su vida, para estimularse. Es por eso que debo congregarme. Es por eso que debo servir en la iglesia. Porque es parte de mi crecimiento, de mi desarrollo espiritual para llegar a ser un día un hombre maduro en el Señor. Y a ese afecto fraternal dice también Pedro amor. El afecto fraternal amor. Y este amor es el término griego que utiliza es ágape. Esto es amor perfecto el cual debe expresarse a Dios, al hermano, al prójimo, al enemigo. Ese amor perfecto de Dios. Ese amor que no tiene fronteras y que no distingue ni se detiene para amar. El amor, hermanos, es la expresión máxima de la fe cristiana. El amor debe caracterizar al creyente porque Dios es amor. La fe es el punto de partida y el amor. Esto es la meta final. Es el punto de llegada. Cuando una persona es capaz de amar como ama a Dios entonces ya se puede ver madurez en él. Y ese ejercicio de las virtudes cristianas, ese ejercicio de la piedad, hermanos, debemos llevarlo a distintas áreas de nuestra vida. Especialmente, ¿cierto? A la familia. Y quiero hablar un poquito de eso ahora. Versículo 8 y 9. Pero si estas cosas, dice el texto, están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus pecados, de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Estas virtudes mencionadas recién son las que deben añadirse a la fe y la evidencia de una verdadera conversión y esa piedad, ¿cierto? Esas virtudes debemos ejercerlas también en la familia. Lutero pensaba que el matrimonio en algún punto no era para él, ya que en cualquier momento él podía ser quemado en la hoguera, en cualquier momento lo podían matar. Él decía que el matrimonio no era para él, pero se casó, se casó a los 41 años de edad con una mujer llamada Catalina Bombora. Tuvieron seis hijos y muchos nietos también, varios hijos, bueno, dos de sus hijos creo que murieron también y fue muy triste, muy doloroso para ellos. Y él se casó, hermanos, por compromiso y ella, cuando se casaron, se casó por despecho, pero llegaron a amarse y a formar una familia muy bella. Llegaron a amarse y a formar una familia bella. Él llegó a amarla, cierto, ya a valorarla como esposa. Entonces, varones aquí, donde más nosotros debemos demostrar nuestra piedad es en nuestra familia. El prójimo más cercano es su esposa. Amén. El amor, demuéstrenlo con su esposa. Muchas veces lo mostramos afuera primero, cierto, pero nuestras familias saben que no vivimos piadosamente en nuestro hogar. Lutero decía, por supuesto que el cristiano debe amar a su esposa. Se supone que debe amar a su prójimo y su prójima más cercana es su esposa. Por lo tanto, ella debe ser su amor más profundo y también debe ser su amiga más querida. Tener paz, decía Lutero, y amor en un matrimonio es un regalo casi tan grande como el conocimiento del Evangelio. Tener paz y amor en el matrimonio es un regalo tan grande como el conocimiento del Evangelio. Hermanos, nuestras familias, yo sé que hay varios jóvenes que están a punto de formar familias acá. Consideren desde ya eso. Amar a sus esposas como a sí mismos, como Cristo amó a la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Algunos esposos malentienden estos pasajes y piensan que somos llamados a someter a nuestras esposas. ¿Cierto? No, hermanos. Usted es llamado, el mandato de Dios para usted es amar a su esposa. Y el mandato a la mujer es someterse a su marido. ¿Amén? Pero es un mandato a la mujer, no al hombre. No somos nosotros los que debemos someter, sino ella someterse a la autoridad de Dios y a sus esposos. Nuestro mandato y nuestro llamado del Señor es amar a nuestras esposas, a entregarnos por ellas así como Cristo se entregó a la Iglesia. Y Lutero tomaba bien este rol, era muy serio para él, aún el rol de padre. Algunos dicen que hubo un cambio en la vida de Lutero después que él formó familia. consideraba su rol como padre como una de las mayores responsabilidades. Decía él que Dios no había otorgado a nadie poder mayor que el que le había otorgado a los padres. Qué responsabilidad nosotros también tenemos como padres. Hermanos, nuestros hijos nos están mirando. Nuestros hijos saben si oramos, nuestros hijos saben si leemos la Biblia, aún si les enseñamos la palabra a ellos. Ellos ven, ellos observan y ellos aprenden de nosotros. Nosotros debemos reflejar a Cristo para que ellos cuando nos vean a nosotros no vean nuestros pecados, no vean nuestros errores, sino que vean a Cristo en nosotros. Y se vayan también conformando de acuerdo a la imagen de Cristo. ¿Cuánto oras por tus hijos? No puede pasar un día que un padre no ore por sus pequeños. No hay bendición, hermanos, más grande de Dios, creo yo, que la familia. El éxito, según Dios, no es tener simplemente un buen trabajo, una buena posición, recursos en la vida. El éxito, según Dios, y según mis salmos, uno de mis salmos favoritos, es una familia bendecida por Dios. Ese es el éxito. Ese es llegar a la cima, según Dios. Hoy día vemos muchos teólogos, hermanos, pero con sus familias destruidas. Y es porque a pesar de que conocieron mucho de teología, no se preocuparon de su hogar. No se preocuparon de sus hijos, de su esposa. Yo siempre le digo a la iglesia, ojalá pudiera ser un gran pastor, pero no me interesa tanto como ser un buen esposo y un buen padre. Como dice Mark Deber, la iglesia puede tener otro pastor, pero tu esposa y tus hijos no pueden tener otro esposo y otro padre. Si primero no eres capaz de amar a tu esposa, de enseñar la palabra a tus hijos, no vayas por la vida enseñando a otros teologías. Primero enseña en tu hogar. Sé un líder, sé un hombre de Dios, sé una mujer de Dios. Oh hermano, qué rol tan hermoso. Pero también con tanta responsabilidad tienen las mujeres en el hogar. Lleva la práctica las cosas en tu hogar primero. La obra de Dios comienza en casa. No nos preocupemos de la obra de Dios descuidando al Dios de la obra, como le decía de Nantes. Cristo entregó, hermano mío, todo por su esposa. Y como dice Piper, debemos dejar de amar a nuestras esposas cuando Cristo deje de amar a la suya. Y eso nunca va a pasar. Debemos dedicar tiempo a nuestras familias, tiempo a la adoración familiar. No sé si usted ha escuchado en internet, en YouTube, hay un sermón tan pero tan bueno acerca de la adoración familiar de Joel Vicky. Le recomiendo verlo porque es un tremendo sermón que impactó a mi vida, ¿cierto? Y desde ese entonces nosotros procuramos todos los días, ¿cierto? Hacer algo con nuestra familia, adoración al Señor, cantar, leer la Biblia, ¿cierto? A veces, no sabemos incluso qué decirle ya a los hijos, pero siempre estamos ahí leyendo algo, leyendo la palabra, leyendo a veces el progreso del peregrino, algo que pueda servirle, que pueda ser edificación y vemos como ellos van aprendiendo, como ellos se van formando en la palabra de Dios que no los va a salvar por ser hijos de cristianos, pero sí los va a ser sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús. Recuerden, Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Anhelas el ministerio? Comienza a pastorear y a gobernar bien tu hogar primero. Pastorea tu casa primero. La tarea de la mujer, hermanos, en la teología puritana era vital para la enseñanza de los hijos. Ellas son, decían ellos, las que pasan más tiempo con los niños y las encargadas de enseñar. Las hermanas tienen una tarea grande y con los pequeños. La pregunta es, ¿eres piadoso en tu familia? ¿Eres íntegro en tu hogar? ¿Tu familia sabe que tú eres íntegro? ¿Que tú no vas a ceder a tus convicciones cristianas por nada del mundo? ¿Que tu conciencia está prisionera a la palabra de Dios? ¿Tu esposa y tus hijos lo saben? ¿Lo saben? ¿Ellos te conocen? ¿Puedes parecer el hombre más piadoso para afuera? Pero tu familia te conoce. Me gusta el Proverbios, me gusta a mí, me encanta el libro Proverbios, yo lo leo todos los días por muchos años, un capítulo todos los días, por muchos años, hay parte y ya uno se va sabiendo prácticamente de memoria. Y dice el capítulo 20, versículo 7, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué importante, hermanos míos, es la integridad en la vida íntima? Seamos íntegros. Y para ser íntegros hay que tener la conciencia de que donde yo estoy, Dios está ahí. Dios está ahí. Cuando yo estoy mirando algo, varón, en el computador, Dios está ahí. Cuando yo estoy haciendo algo que no es lícito, Dios está ahí. debo procurar yo ser un hombre íntegro y sus hijos serán dichosos después de él. La tarea de educar a los hijos sabemos muy bien que no es de la iglesia, es de cada padre, de enseñar la palabra de Dios porque eso es lo que los hará sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Los puritanos, hermanos, le dedicaban tiempo a sus familias. procuraban que sus familias vivieran para la gloria de Dios y eso es lo que nosotros debemos procurar también, la piedad en el hogar. No debemos dejar que el mundo contamine el hogar. No debemos educar nuestros hijos de acuerdo al mundo, no debemos conformarnos a este siglo y la palabra conformar ahí en Romanos capítulo 2 quiere decir tomar la forma de este mundo, sino transformar. Joel Vicky dice los puritanos nos preguntarían hoy no guiados por el legalismo sino llevados por el celo del bienestar de las almas de nuestra familia. ¿Qué estamos introduciendo en nuestros hogares mediante la música que escuchamos? Los chistes o las historias que contamos, los libros y las revistas que leemos, las imágenes que colgamos en la pared o que dejamos aparecer en nuestra pantalla y los juegos y deportes a los que jugamos o que miramos? ¿Qué estamos introduciendo? Y a veces no, que el legalista no hermano no se trata de legalismo se trata de que yo muchas veces voy a contaminar a mis hijos con las cosas que estoy viendo con las cosas que estoy escuchando voy a contaminar mi hogar y dejar que el mundo se introduzca por lo que estoy permitiendo no menosprecies a tu familia valórala y dedícale tiempo no hay mayor bendición de Dios que el hogar dichoso el hogar que teme a Dios Proverbios 19 14 la casa y las riquezas son herencia de los padres madre Jehová la mujer prudente oh hermano que bendición son mujeres piadosas mujeres prudentes como esposas sé hermana un apoyo para tu familia sé la bendición dentro del hogar no sé si les pasa a los varones acá cuando la mujer se enferma la mujer le pasa algo no simplemente por el hecho de hacer las cosas sino por lo que significa la mujer en el hogar uno siente un vacío la mujer no está en la casa salió oh es terrible hermano es terrible cuando mi esposa se va a partos constantemente todos los años todos los años desde que nos casamos todos los años no 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 el otro día estábamos contando conversando acerca de cuántas navidades desde que nos casamos ha pasado una embarazada y parece que es una sola parece que es una sola ahora ya con este último vamos a descansar un buen tiempo pero se me fue la idea que cuando se va mi esposa la casa como que queda vacía como que queda el lugar vacío como le dije no simplemente por el hecho de hacer las cosas sino por lo que significa la mujer en el hogar es una bendición hermano tener una mujer prudente una mujer teadosa una mujer que no cuando no está el esposo anda hablando mal del esposo y mis pasajes favoritos salmos 127 y 128 si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de mañana y vais tarde a reposar y comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño y aquí herencia de Jehová son los hijos cosas de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y tirá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa es aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová ahí está la bendición y el éxito según Dios hermano así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén y veas a los hijos de tus hijos pasea sobre Israel preciosos salmos de la palabra de Dios lo que nosotros creemos hermanos es una doctrina vivencial experimental la sana doctrina nos lleva a vivir vidas sanas si no hay sana doctrina en una iglesia es imposible que alguien crezca sanamente la sana doctrina nos lleva a una sanidad espiritual si tú no estás viviendo piadosamente entonces hay un problema en tu doctrina o como tú estás aplicando la doctrina estas virtudes cristianas nos han sido dadas cierto por su divino poder todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada si no lo estás practicando entonces hay una vista muy corta dice el texto hermanos es importante que nosotros vivamos vidas agradables a Dios pero para eso debemos depender de Dios depender en oración porque solos no podemos es imposible nuestra carne no nos permite pero vivir vidas dependientes al Señor cierto nos va a permitir ser piadosos tener familias piadosas que glorifiquen a Dios ore todos los días por su esposa para que el Señor la guarde la proteja la cuide ore todos los días por su esposo para que el Señor lo proteja de todo mal de toda tentación y todos los días por sus hijos para que el Señor les dé sabiduría para la salvación para que ellos puedan ser salvos un día hermanos mi ruego es desde ya por mis pequeños que ellos un día puedan conocer la verdad del Evangelio y oración por mí por sabiduría como Padre por sabiduría para mi esposa para que Dios nos ayude a ser ejemplos para ellos y no ser un estorbo en su vida espiritual sino que ellos puedan crecer viendo a Cristo en nosotros ¿cuándo fue la última vez que le pidió perdón a su esposo? ¿cuándo fue la última vez que le pidió perdón a su esposo por sus errores? ¿cuándo fue la última vez que le dijo te amo? palabras que deben estar todos los días en el hogar hermano todos los días ser hombre no significa ser un machista que mejor hermanos que humillarse con tu esposa mejor es humillar el espíritu con los humildes dice la palabra que repartir después con los soberbios que mejor que humillarte con tu esposa cuando tú te equivocas decirle amor me equivoqué no dejas de ser menos hombre por eso que más hermoso que mostrarle tu amor a tu esposa a tu esposa sea bendito tu manantial dice el Señor y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa que hacerla sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer extraña ama a tu mujer y ama a tu esposo y vivamos vidas para la gloria de Dios oremos a tu esposa la mujer